Sentaron una acusación en contra del señor Miguel Pereira. ¿Por qué delito? Por el delito de calumnia. ¿Qué calumnia es la que se le puso? Es con relación a unas declaraciones que se hicieron en periódicos y redes sociales. Cuestiones puras de delito. Ustedes han tenido conocimiento de las declaraciones que le ha dado en varios medios, con relación a un caso de cesorio, con relación a su padre, de eso se trata. El proceso indica primero una conciliación, ¿verdad? Nosotros tenemos elementos de prueba que vamos a aportar y pues estamos dispuestos a, si él se presenta, a conciliar, estaríamos nosotros en apertura de hacerlo. Si no, seguir con el trámite que dice la ley.